Ayer romí todas las reglas, perdiendo ser una normal, cabezas desde la desluta, alejadero o soja. No quiero estar, pero no imputo, no quiero ver las bestias, de sacar tuyo y perdiendo la fuerza, como un lugar en lugar. Ayer romí todas las reglas, perdiendo ser una normal, cabezas desde la desluta, alejadero o soja.